Dios puede calmar el tormentoso mar Él inspira a quien escribe una canción Dios puede contar cuántas estrellas hay Él te cuidará mientras durmiendo estés Dios puede oír el llanto de beber Quiere redimir a quien perdido ve Ya no tardes más y entrégate a Él Y Él te podrá perdonar Dios puede hacer tus sueños realidad Él las nubes grises pintará de azul A cada árbol dará su color Y con su grande amor llena la inmensidad Dios en cada mentira puede descurrir Y en tu corazón lo que puedas sentir Ya no tardes más y entrégate a Él Y Él te podrá perdonar Perdonar Él te podrá perdonar Él te podrá perdonar